¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Xenoblade Chronicles! Bueno, en la parte anterior habíamos estado haciendo lo que era la investigación de Agniraza, o sea, fue todo luchar y luchar, además que tuvimos por lo menos cinco monstruos únicos o así con los que luchamos, más los que habíamos luchado en la parte anterior. Entonces, en esta parte, bueno, la anterior fue un poco larga porque quería dejar esta ya preparada para continuar con la historia, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, pues supongo que nos tocará ir a luchar contra Aegil y demás, no sé, me da que esta parte puede ser algo gordita, por el tema de que entre las batallas, los diálogos y demás, seguramente sea una parte de escenas puras. Lo que no sé es si van a ser muchas o no por el tema de que se alargue uno la parte. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Sí, además me acababa de cambiar el equipo ahora antes de dejar la anterior parte, que Shulk ha cambiado bastante, la verdad, de aspecto. Creo que la única que no le he cambiado nada ha sido a Fiora. Y bueno, me vine aquí porque ponía que teníamos que ir ahí arriba otra vez. Bueno, algún día llegaremos. Aquí no había un marcador, ¿no? No, no me suena. Vale, registro. Ah, o sea, esto era un lugar igualmente. Vale, estamos cerca del nivel 68, especialmente Shulk. Ah, y ahora me toca ir ahí, vale. Pues si yo iba a saber que iba a ser esto, lo podría haber dejado hasta hecho en la anterior parte. Pero bueno, no pasó nada. Hace un minuto, tampoco hemos tardado tanto. Además tenemos aquí marcador, o sea que... Ah, ha llegado el portal que lleva al santuario de Meyneth. Joder, ya no me acordaba de este, ¿sabes? Yo estaba solo pensando en Egil. No lo crezco. Gadol, por favor, ¡párate! Lo que puedes derribar y demás. Pero Fior hace más daño a Mekon y demás, así que lo voy a dejar así. Además, si el tema de las visiones lo puedo dominar yo. ¿Estamos fallando todo? Ah, vale, yo. ¿Pero esto qué es? Fior, ¿a dónde estás? ¡Upa! ¡Odio Serla! ¿Esto qué es? Vale, visión. Ah, bueno. ¿Soy yo? No le está bajando nada la vida. No, es que no le está bajando nada la vida. Yo creo que esta va a ser de estas batallas que al rato se van a cortar. Porque es que no le está bajando nada la vida. O sea, le está bajando poquísimo. Esto nos va a dar a todos. Pues entonces voy a curar a Fior. Esto nos va a dar a todos. Y claro, el problema de los morados es que la única manera de pararlos es aturbiéndolos. Estamos fallando un montón. Lo que decía, le bajaba demasiado lenta la vida. Aunque sí que la había estado bajando un poco más. ¿Cómo puedes ponerle una mano en Charla? ¿Cómo puedes ponerle una mano en Charla? ¿Tú deberías amarte a ella? ¡Marry a ella incluso! No sé o me preocupa. No cambia nada. No, siempre me protegiste en Juju. Esto no eres tú. Dije que no te conocí. He dado este cuerpo de estrés para que la voluntad de Egil pueda ser realizada. Este cuerpo se siente genial. Su movimiento es tan preciso. Somos inestimable, porque somos uno. Perfecto en el cuerpo y la mente. No tienes que hacer esto. Mira a Fiora. Ella se encontró de nuevo. Whatever you are, you must still feel pain. Absurd. Bueno, terminamos. Charla y todo. Nosotros vimos que te pierdes un segundo antes. ¿No te supone ser un golpe de golpe? ¿Oy ese pile de junk que llamas un cuerpo, ¿verdad? ¡Suscríbete a tu boca! ¡Suscríbete a tu boca! ¡Eso fue tu última chance! No está enganchando. Los historias sobre la Galicia de Colonia 6 son verdaderas. Excepto... Él todavía no puede matar a ella. Él está percibiendo a Charla. Gadot, eres como yo. Puedes recordar quién eres. Gadot, por favor. ¿No me recuerdas? Es Charla. Conocer y morir a toda la vida de Bionis. Sentir nuestra muerte. Shug. ¿Puedes aún usar el Monado? Fiora? No. No. Estás... Incluso después de perder toda la vida de la vida, el corazón de un Hons va a permanecer. Él todavía está presente dentro de esta cara. ¿Es cierto? Sí. Es claro de sus actividades hacia ti. Los remanes de su corazón. No. 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 Se me toca luchar otra vez. Ah, vale. Sigo con Fiora. No sabía si me la iban a cambiar o algo. O estoy aquí. Hey... Por qué me sale el Mask Mecon? Qué mierda es esto? Joder Malvamos si me van a estar saliendo bichos todo el rato Joder ¡Shar la ayuda! Gracias Joder, la mierda de la fusación ¡Hala! Ya está Mientras me haga esos Por cierto, Fiora se está muriendo Creo que ahora su vida va bajando A ver si tiene un nivel más que nosotros Sabía que iba a hacer este No sé por qué Esto me mata O sea, que tengo que tener cuidado Vale, me ha curado ¿A quién debería curar? A Sharla Fiora lo mismo muere Ah, pues no Pues menos mal que he curado a Sharla Pero estaba pensando Fiora tiene más defensa y demás Quizás lo aguanta Y al final sí, menos mal Ay, ¿por qué? Vale Vamos a curar otra vez a Sharla Vale Creo que deberíamos igual aguantarlo ¡Upa! ¡Upa! Vale ¿No? Barrera Otra vez viene Me con de esos Bueno, ya está prácticamente muerto Así que Ah Creo que se va a cortar ¿Se corta o no se corta? Porque parecía que se iba a cortar la batalla Mmm ¿A quién curo? ¡Upa! 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 Nos morimos un poquito La mierda de fijación Vale, ya está, la adult fuera Pues creo que hice bien en ponerme este equipo En medio y con Melia Creo que estaba claro Sí, muy bien, con explosiones Perdóname, Shana Hola Está bien, está bien ahora Estoy tan contenta de tenerlo de vuelta En el momento que estaba bajo su control Realizé algo Egil Once Wistó solo To break The circle of suffering He creyó que Si el sangre se rompe ahora Un nuevo mundo se crecerá Pero algo terrible sucedió Y ahora Ahora Él está consumido Con venganza Egil ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Para de ellos hacer lo que hicieron conmigo! ¡A nadie más! El reino estará como Joder, me ha robado la novia ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No sé por qué esto me suena a despedida De no nos vamos a volver a ver Bueno, pues ya hemos acabado con Gadol Que la verdad es que ni me acordaba ya de él Era como, uy, Gadol, es verdad Yo creía que íbamos a Aegil directamente Pero algo no es cierto Los Mechon están no atacando ni defiendo Es como si se abandona la lucha Cuando se empezó No es posible Esta es una posición estratégica Nunca se abandona Quizás tienen fuerzas escondidas en Laconis ¿Condidas escondidas? ¿Condidas? Sua hermana, Shulk y otros están en peligro ¿Puedes darme el uso de un Havrez? ¿Puedes ayudarte a ellos? ¿Que qué? Joder, pues como empiezo a moverse Estamos todos listos Fiora Cruz final Has aprendido una nueva arte Pues vamos a ver Pues lo mismo si es interesante se la pongo Cruz final, cruz final, cruz final Aquí Libera una gran onda expansiva etérica Que aniquela al enemigo Vale Ataque con combo cuádruple Provoca derriba Derriba, muy bien Derribo Pues se lo voy a poner Además tengo para subírselo Así que guay Lo que no sé es cuál le voy a quitar A lo mejor este Porque creo que de los que tiene es el que menos quita O este tampoco quita demasiado Pero hace aturdimiento Que también puede estar bien Aunque esto también aturde La parálisis no me acuerdo De qué hace exactamente No sé si es mejor quedarme con parálisis O con Aturdimiento Bueno, de momento me voy a quitar esta Pero si alguno me recomienda Que mejor quite alguna otra Que me diga Yo es que no sé De momento vamos así Pues sí De momento seguiré con Shulk Llevamos Vale Yo creo que esta parte es posible Que se alargue más que nada Por las escenas Pues llevamos ya 20 minutos Por cierto Había subido de nivel, ¿no? Sí Yo tengo el 68 Enrique también Enrique sube más rápido Que los demás de nivel Venea ¿Dónde has estado? Egil ¿Por qué vas tan lejos Para destruir la Bionis? Nosotros sobrevivimos esa batalla Deberíamos crear un nuevo mundo En el que podíamos vivir en paz Y todavía podemos La risa de aquellos Que fueron annihilados Por el Monado Nunca se disipirá No pensé No sobre la salvación de los muertos Pensé de los vivos Por favor, Egil No quiero perderte ¿Tienes tan resignado Para dar tu vida Por esto? La vida o muerte No me preocupo Por estos Los agonizados Los gritos de nuestros hermanos Resolvían En mis ojos Hasta que ellos se silencian Estoy muerto Para todo lo demás Egil ¿Estás llegando? Heir de la Monado Egil El líder de Mekonis Eso soy Por supuesto No me has visto fuera de mi cara Yaldabaoth Que nombre Yaldabaoth Creo que entiendo por qué quieres luchar a la Bionis Pero por qué enviar a la Mekon Para atacar a la gente de la Bionis? No veo la broma Nos compartimos el mismo mundo Los Homs, Nopon Y el High Entia vivimos en harmonia Entonces, por qué no los Machina también? Cuéntame, chico ¿Tienes conocido con el concepto de la muerte de la muerte? Claro Por supuesto Una estrategia militar En la que cortas las líneas de oficina Y descargas al enemigo Esto ya está como Rhaen, no tienes ni idea Entonces Entiendes que ese es el mejor método Por el que asegurar la victoria No tengo resentimiento O maldad Por los pueblos de Bionis Estoy simplemente Depliando la energía de Bionis Volviendo al Titan No hay No hay No hay No hay No hay De todas las cosas que existen en este mundo Mi cuerpo No hay 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 Sí, así mismo No, el 70 Eh, venga ya Oh shit ¿Dónde está Egil? Ah vale, yo no le veo Hijo puta Venga ya Encima, joder El silenciar las artes me cago en su madre Ni me había dado cuenta de que tenía que hacer la visión Adri es muy lista Bueno, al menos me aparece ahí directamente Claro, es que como no puedo guardar Hasta que compruebo que ha salido bien la grabación Ok Lo bueno es eso Que te matan y al menos te dejan delante de él Venga ya Es que entre el derribo El silenciar las artes y demás Ya empezamos Vale Mierda Mierda Como dios de las artes silenciadas Vale La verdad es que este tipo de Mekon me da más igual Los otros eran más fuertes Oh, venga ya Y han venido más ¿Esto qué es? Mierda Mierda, no tengo suficiente monado A ver Shulk Haz lo que debes hacer Barrera Mierda, no tengo que hacer Mierda, no tengo que hacer Vale, le queda más o menos la mitad Un poquito más No sé si le tendré que vencer del todo O hasta cierto punto y luego sale una escena O como Ay, venga ya Bueno, menos solo he traído a uno y no dos Joder, la combustión de las narices Esto va a doler Espera, ¿no nos ha dado? ¿Estábamos quizás demasiado lejos de él? Otra vez Bien Casi que me voy a esperar Es que pone que es de Aria Pero solo le da a ella Quizás los que estén alrededor de Fiora También lo sé Bueno, no le queda mucho ya Otra vez Dios, que pesado eres con los Mekon En serio Otra vez esto Es que para lo que le queda Casi que voy a poner Voy más a por Egil, ¿sabes? Que para lo que le queda Voy más a por Egil, ¿sabes? Otra vez Otra vez no Qué pesado eres En serio Para mí Egil se ha llevado el título de pesado Fiora se va a morir Fiora se va a morir Bueno Bueno, esto está hecho Nos ha llevado un ratillo Pues mira Viendo el tiempo que llevamos Como he dicho Se nos va a alargar un poco Pero por las escenas Más que nada Joriste ¿Cómo se puede ocurrir Incluso con el Apocrypha? Sabes, Egil Sabes la razón El poder de la voluntad Para proteger Su propia ¿Es eso lo que te refueres? ¿Y qué de ti, Venea? ¿Te hubieras con los de Bionis Y me atacarías ¿Te has desgastado Tu derecho a existir? Quizás Si eso es mi suerte Me acepto Como puede cualquier De la mayoría de los ciudades ¿Sólo de Bionis Tentando que los ciudades Mostrarianos de mis Oficiencias Evidentes Tal vez Tu está equivocada Los ciudades Yo y yo Solo necesitamos Que toda esta lucha Para parar Egil Solo queremos Que vivi Conmigo No hay nada No hay nada No hay nada Si no hay nada Cuando el Bionis Está destruido Vaya uñacas que tiene Y ahora me toca contra el otro, vale Vale, pues ahora nos toca contra este Venga ya Empezamos de puta madre Dios, como odio esto Ah, vale, ya tenemos las suertes Me he dado cuenta porque Fior ha hecho una, no por otra cosa Me muero Bueno, menos este parece que no llama más meco Vale Siete mil, venga ya No sé, ya te Watshuk Oh, vale, estaba delante mía Vale, se va a cortar esto Y el 72, por cierto, no me había fijado No está mal Sansa Sansa I won't let you kill Shulk Yes, maenath, los villages, todos te aman Eso es por eso que desean vivir junto a ti. Todo es claro ahora. Para Maenath y para mí. He esperado hasta el día cuando te despertas una vez más. Y creas un mundo lleno de luz. Pero no eres nada más que un traidor. Para mí. Para todos los que te worshipaban. Y a nuestros hermanos fallados. Por favor, tienes que escucharme. ¡Egil! No escucharé. Tus palabras no significan nada. Has venido con mi enemigo. Y los deuses nunca existen junto a los mortales. ¡Maenath! ¡Egil! Y todos morimos. Fin del juego. ¡Viva! Eh, vale. Mechonis. Mechonis. Es yo, Egil. Mechonis. 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 Te hagas. Y Gadolt, que estará ahí, ¿no? Efectivamente, Sarga lo busca ¡Lo he pegado! ¿Qué va a suceder si el Mechonist se mueve? Pero... ¿Qué va a suceder con Juju y a Thaaron? Gadolt es un soldado de Holm. Él no hubiera quedado aquí para morir. Él hubiera salido. Bien. Bien. Ahora, ¡vámon! Bye bye. Gadolt. ¿En serio? ¿Lo salvamos y os lo cargáis? ¿En serio? O sea, pobre Sharla, en serio Pues no lo sé Porque llevo ya 45 minutos Y quizás debería dejarlo aquí Total, la siguiente parte es mañana No tenéis que esperar tanto Pues yo creo que sí, lo vamos a dejar aquí Algunos me vais a odiar Pero lo vamos a dejar aquí Porque lo mismo luego hay unas cuantas escenas más Y tampoco quiero que me salga una parte de una hora Entendedme, por favor Así que nada, gente Pues... Hombre, yo soy la primera que tengo ganas de seguir Pero tampoco quiero estar dos horas grabando Xenoblade Así que nada, gente Espero que os haya gustado la parte Mañana veremos cómo continúa Y nada, pues muchas gracias por ver Comentad, suscribíos y demás Y adiós Eh, ahí hay alguien Parece Kazuki Pero no estoy segura ¡Sí, es él! ¡Ah, está vivo en Soka! Ya soy feliz ¿Cuántos van ya? Siete Ocho Estoy perdida en este lugar para siempre Todos se han ido ¡Kazuki! Y ahora es gut